Gracias por la oportunidad que tenemos de venir a cantarte, a darte las gracias, a dedicarte canciones bonitas, compuestas para ti, para levantarte a ti, para expresar nuestro amor, a venir a escuchar una parte, un pasaje de la Biblia, de tu palabra, que siempre nos anima, nos fortalece, nos dirige, nos reta, muchas veces nos incomoda, bienvenida, bienvenida a tu presencia. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra actitud para escuchar, para aceptar, para disponernos a amarte más este día, a partir de que te conocemos un poco más. Gracias, te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por los amigos de la familia Amistad que están tan lejos, allá en tu tierra, allá donde naciste, Jesús. Gracias por cuidarlos, gracias por protegerlos, por alegrarlos allá donde están. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Listo pues, si me acompaña, si es tan amable, en su Biblia, en el Salmo 136. Cuando esté listo me dice, si no acá en la pantalla, creo que lo van a pasar. Es un Salmo normal, no está muy largo, no está muy corto, pero le vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a decir la primera parte y todos los demás vamos a decir la segunda. ¿Están listos? Muy bien. Salmo 136 dice así. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Eso es lo que vamos a decir todos. Está bien, pero bien fuerte, bien, bien fuerte y bien claro, claro y fuerte. Otra vez vamos a empezar. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor todopoderoso. Al único que hace grandes maravillas. Al que con inteligencia hizo los cielos. Al que expandió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes luminarias. El sol para iluminar el día. La luna y las estrellas para iluminar la noche. Al que hirió a los primogénitos de Egipto. Al que sacó de Egipto a Israel. Con mano poderosa y brazo extendido. Al que partió en dos el Mar Rojo. Y por en medio hizo cruzar a Israel. Pero hundió en el Mar al faraón y a su ejército. Al que guió a su pueblo por el desierto. Al que hirió de muerte a grandes reyes. Al que a reyes poderosos les quitó la vida. A Sijón, el rey Amorreo. Al rey Ahog, el rey de Bazán. Cuyas tierras se entregó como herencia. Como herencia a Israel. Al que nunca nos olvida. Al que nos libra de nuestros adversarios. Al que nos libra del cáncer. Al que nos libra del divorcio. Al que nos libra de accidentes. Al que nos libra de tragedias. Al que nos libra del mal. Al que alimenta a todo ser viviente. Al que alimenta hasta el perrito de nuestra casa. A los pajaritos de los árboles. Ten gracias al Dios de los cielos. ¿Se cansó? Dios no se cansó. Dios le podría seguir. Con todos sus atributos. ¿Cómo le pondré? ¿Cómo le pondremos a la conferencia de este día? Qué complicado buscarle un título. El título de la conferencia de este día. Su gran amor perdura para siempre. Y mire. Cuando en la Biblia aparezca una vez una cosa. Cuando aparezca una coma. Un punto y aparte. Un signo de admiración. Una palabra. Es muy importante. Cuando aparece dos veces. Es el doble de importante. De muy importante. Perdón. Cuando aparece 26 veces. Nada más aquí. Su gran amor perdura para siempre. Es 26 veces. Muy, 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 muy importante. Su gran amor perdura para siempre. Este salmo es conocido como el gran Jalel. Es una especie de letanía. De aquellas que alguno de nosotros a lo mejor se acuerda. Ruega por él. Ruega por él. Ruega por él. Ruega por él. Una especie de letanía. Que busca infundir. Busca infundir confianza. En el Dios que acompañó a su pueblo. Desde que lo sacó de Egipto. Hasta la tierra prometida. Tenemos, digamos, derecho. Es natural andar desconfiando. De algo y de alguien. Y de muchos. Pero Dios dice. Grábatelo muy bien. Grábatelo muy bien. Que nunca se te olvide. Que su gran amor. Perdura para siempre. En otra versión. En lugar de su gran amor. Perdura para siempre. Dice. Dios nunca deja de amarnos. Alguien te ha dejado de amar. No me contestes. Dios nunca deja de amarme. 26 veces. El tema de esta mañana. ¿Qué? Que pretendo abordar. Para mí mismo primero. Es establecer bien. En mi mente. En nuestra mente. Y en nuestro corazón. La verdad. El principio. La verdad que nos hace verdaderamente libres De que su gran amor perdura para siempre Que está muy por encima de la realidad Que cotidianamente vivimos entre nosotros Que hemos experimentado El amor entre nosotros muchas veces No lo estoy avalando Pero muchas veces es Casi siempre relativo Depende Es circunstancial Es condicionado Si me respetas te respeto Porque respeto se gana Y si el respeto se gana el amor también Y si me amas te amo Es condicional Y si te portas bien te amo Es condicional El amor entre nosotros se cansa Se seca Y según José José Se acaba Este viernes pasado estuvimos Fuimos honrados en ser invitados a la boda de Martín y de Paola Una boda espectacular Una boda genial Una ceremonia Dirigida pues nada más ni nada menos que por Emanuel Moreno Imagínense que ceremonia tan bella El clima estaba en la ceremonia ¡Wow! Yo digo que el sol Se escondió Y nada más veía a los novios Entre las nubes Era un clima Fabuloso En un jardín verde Hermoso Lágrimas en los novios Y en los asistentes En los invitados Emanuel compartió el pasaje De la Biblia De las bodas de Caná Donde Aquella ocasión Se les acabó el vino Pero estaba Jesús Invitaron a Jesús Y entonces Jesús convirtió el agua en vino No hay problema si está Jesús Ya casi terminando la ceremonia Isaac y Divine pasaron Isaac les dijo Aquel pasaje del hombre prudente y del imprudente Que si construye su casa sobre la roca Pues ya la hizo Pero si construye su casa sobre la arena Como el imprudente Pues agárrate Quién sabe cómo te vaya Si es sobre la roca Podrán venir vientos Y tempestades Y huracanes Y pandemias Y quincenas Y no quincenas Y lo que sea Y salud Y en la enfermedad Y amarnos Y respetarnos Todos los días de nuestra vida Porque está sobre la roca Pero si está sobre la arena Un resfriadito Nos puede tumbar Bueno pues terminándose la ceremonia Se empezó a desatar un airecito agradable al principio Repugnosito O repugnoso como se diga Después Ya no tan agradable Y se empezó a venir el frito O el frío Las señoras corrieron a sus carros Por los chales Por los chalinas Por los suéteres Por los abrigos Y las que tenían marido Aprovecharon y mandaron a su marido al carro Para que les trajera Lo correspondiente Para no tener frío Los meseros Empezaron a bajar Las flores de las mesas Los floreros Los arreglos No vaya a ser Que un aironazo De estos que se está desatando Empiece por estrellar En el piso Uno de los floreros De los arreglos Que tragedia En una boda Los manteles Estaban vuelta Por arriba De las mesas Isaac me preguntó Que si iba a llover Como soy Experto En el clima Cuando sepa Que va a pasar Pues pregúnteme a mí Isaac si sabe Y me preguntó Y le dije Por supuesto que no Isaac ¿En qué cabeza cabe? No va a llover Broma Pero si pasó Había una fila Para los cocteles Y una señora Hizo fila Un buen rato Ya viene con dos cocteles Muy animada Casi corriendo ¡Pas! Se tropieza Se le hunde un tacón En el césped Y cae Y santo Cristo Aquello Era para haberle Hablado una ambulancia Gracias a Dios Son mayores Bueno Con todo Y Jesús Invitado En las bodas De Caná Se acabó el vino Con todo Y Jesús Invitado A la boda De Paola Y de Martín Se desató Se desató el viento Que pone Que no amarga La existencia Pero como Morpifica Pues a la hora A la hora A la hora De la fiesta Empieza Mauricio Con un saxofón Empiezan a traer La cena El vino Mira una calma No se movía La hoja De un ave El viento Jesús llegó Antes que el viento El viento No pidió permiso Y no tuvo De otra Más que irse Al ratito Nos vemos Y dejó Que la fiesta Siguiera Siguiera Todo lo que da Muy parecido Un poquito A las bodas De Caná El final Entonces No fue tragedia Fue una fiesta Completa A todo lo que da Así que Es una realidad Que el vino Se acabe Es una realidad El vino Se acaba Es una realidad Que el viento Que el aire Que el huracán Que la tempestad Termina No pueden terminar Con una fiesta Con una relación Con una amistad Con un matrimonio Con una familia Es real Sucede Es una realidad Sin temor A equivocarme Que prácticamente Todos los que estamos Aquí Hemos Tenido Amistades Relaciones Familia Que han acabado O que se acabaron O están rotos Es real Fíjese Que por allá Por mis veintes Hace más De cuarenta años Hace cuarenta Y tantos años Muchos años Pues yo tenía Dos amigos Jesús Chávez Parra Muy Muy amigo Por él Conocí a Irene Pero no sé Si vive O si ya murió Se acabó El amor Se acabó La amistad ¿Acaso Se habrá acabado Porque un día Le cobré Quince mil pesos Que le presté? O sea Nuestra amistad Y nuestro amor Valía Quince mil pesos En la primaria Tenía un amigo Ramiro Caperón Creo que los Caperón Ahorita viven En Agua Prieto No sé si vivo O si muero Trabajábamos En un cine Y andábamos Barriendo En el intermedio Porque así era Y yo me encontré Un billete De cinco pesos Y Ramiro Caperón Me lo arrebató Y me dijo Es mío Porque te lo encontraste En mi turno Y entonces Hasta ahí llegó La amistad Esa amistad Valía cinco pesos Y la amistad Con Jesús Chávez Quince mil Pero tengo una amiga Que la conocí A mis diecisiete años O sea Tengo cuarenta y siete años Que la conocí Me adoptó Como mamá Y yo la adopté Como hijo Al revés ¿Verdad? Ella me adoptó Como hijo Y yo la adopté Como mamá Hasta la fecha Hasta la fecha La última vez Que estuve en su casa Me regaló Su anillo De graduación Nos graduamos juntos De contador público Y en aquel entonces Me dijo No te preocupes Si no tienes dinero Para tu anillo Este Que traigo yo Es tuyo Lo voy a traer yo El día que me muera Vas con Lorena Mi sobrina Y le dices Vengo por el anillo De graduación Que Teresa Mi mamá Me heredó Entonces ahora Que fui en diciembre La fui a visitar Ochenta años Tiene Teresa ahorita Yo tenía diecisiete Y ella treinta y cuatro Me lleva diecisiete años Yo tengo ochenta Y yo tengo sesenta y cuatro Ella tiene ochenta Ayuno Buscó en su bolsa Hasta que encontró Pues las mujeres Batallan un poquito Para encontrar De repente en sus bolsas Los hombres también Hasta que encontró Y sacó el anillo Y me dijo Aquí está No nos vamos a arriesgar A que esta chamaca Despistada El día que yo esté muerta Se le olvide Aquí está de una vez Entonces el anillo Que ella es mío Desde hace cuarenta y siete años Lo traía ella Ahora lo traigo yo Esa amistad Ha prevalecido ¿Cuál es la diferencia Entre Jesús Chávez Y Teresa? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo Han pasado muchos años La distancia Teresa y yo no vivimos juntos ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces Si se trata de que las relaciones Se rompen Que las amistades se rompen Que los amores se rompen Que el amor acaba Echándole la culpa Al tiempo En Teresa no aplicó Echándole la culpa A la distancia Amores de lejos No diga que Muchas relaciones Que se acabaron Amistades Matrimonios Familias Oiga Hijos Que se olvidan De papá y mamá Habrá Se dará eso Hermanos De sus hermanos ¿Y sabe qué? Hasta padres Que se olvidan De sus hijos ¿Qué peor? Estoy retratando Una realidad Ahorita nos vamos A la verdad La canción De José José Muy famosa Dice Traigo nada más Un pedacito Dice Porque el tiempo Tiene grietas Yo no sabía Que tenía grietas Bueno Porque grietas Tiene el alma Porque nada Es para siempre Yes Cierto Bueno No tanto Que hasta La belleza Cansa Este se cansó Del 90 60 Y 90 Imagínate 90 60 Y revienta Pues peor Hasta la belleza Cansa Wow El amor Acaba Bueno Tengo buenas noticias Muy buenas noticias Porque pues Si a esas vamos Hubiéramos repartido Cuchillitos Cuencias de plástico A la entrada Para una vez Estar armados Con estas tristezas De la vida Es la realidad Son realidades Que nos conviene Conocer Pero conoceremos Por encima De la realidad Conoceremos La verdad La verdad Que nos hace Verdaderamente Libres El amor No se acaba Nos lo acabamos Nosotros El vino No se acabó Solito El vino En las bodas De Cana No se acabó Solito No se tomó A sí mismo Solito Se lo acabaron Entonces no le echemos La culpa Porque no estás alegre Porque no tengo vino Porque no tengo tiempo Porque estoy muy lejos Ni el tiempo Ni la distancia Ni el vino Ni el carácter Ni el temperamento Ni la educación Ni la mala educación Ni que es de rancho Ni que soy de ciudad Nada tiene la culpa No nos conviene Hacernos Los víctimas El amor No se acaba No lo acabamos El vino No se acaba Se lo acaba Acabaron en Cana No nos conviene Hacernos José José Es víctima Hasta de la belleza Es que la belleza Me hartó Estaba tan bonita Que tuve que dejarla Porque me harté No Si echarles culpas A los demás O algo más Pues no Nos la vamos a acabar Muy seguido No se si le pase A usted Pero yo tengo problemas Para conjugar Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 Dice que el amor Es paciente A alguien le falta De repente Un que otro día Un día de estos La paciencia No levante su mano Desde el primer versículo La puerca Tuerce el rabo O sea yo El amor es paciente El amor es paciente Ya valió Que si a ver Que si a ver Si me animo El amor es Bondadoso Híjole Yo pensé que el amor Yo leí mal Yo leí El amor es Ventajoso No Que bondadoso Había leído mal Hasta aquí Yo lo he conjugado Como que el amor Es ventajoso No, 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 no El amor es Bondadoso Mijito El amor No es envidioso Ni orgulloso No es egoísta Yo sé usar No sé si a usted le pase Sé usar Muy bien El asadón La pala No se me da mucho Entonces Los Este Constructores Los albañiles Los agricultores Nos estamos entendiendo Más o menos Pero bueno El asadón Es pa' acá Mijito El asadón Es pa' acá Primero mis dientes Y luego mis parientes El asadón Es pa' acá Y si no Por mí ¿Quién va a ver Por mí? El asadón es pa' acá La pala es pa' allá La pala es pa' allá La pala es pa' allá Entonces yo soy experto En usar el asadón Si usted quiere Aprender a usar el asadón No creo que Necesite muchas lecciones La verdad Pregúnteme a mí La pala El amor No guarda rencor Hijo Todo lo disculpa Todo lo soporta El título El título de la conferencia Su gran amor Perdura Para siempre ¿Cómo se llama Esta conferencia? Una, dos, tres Su gran amor Perdura para siempre Entonces vamos a dejar De hablar un poquito De nosotros Y vamos a las llaves Llave número uno Su gran amor Es suyo No es No es mi amor Vamos a hablar De su amor Su amor Su gran amor No se compara No es comparable Al nuestro No nos vayamos A equivocar Pensando que Como amamos Entre nosotros Así me ama Dios Su gran amor Es Suyo Es el suyo No es como El nuestro No es el mío No es el nuestro No es el de los demás Decía José José En otra canción O dice Bueno decía Porque murió ¿No? Que porque nada Es para siempre Que sigue No esa No esa No esa No era la canción Perdón ¿Cuál era la canción? Aquí la tenía Casi todos Sabemos Querer Es que amar Y querer No es igual Eso no lo sabemos Para las letritas Ahí estamos Batallando ¿Verdad? Porque no ponen La letra Ah pero Esas ¿Qué tal? Es que amar Y querer No es igual Dice José José Creo que tiene Mucha razón Se acuerda Cuando Jesús Habla con Pedro Para Restituirlo Le dice Jesús a Pedro Pedro ¿Me amas? Y Jesús Y Pedro Contesta Te quiero Pedro ¿Me amas? Te quiero Pedro ¿Me amas? Señor Tú sabes Que te quiero A lo más Que da Nuestro amor Echándole Todas las ganas Es a Querer Permiso ¿Se acuerda Cuando alguien Cuando fue Era novio O novia Me quiere No me quiere No me quiere Me quiere Me quiere No me quiere En la torre No me quiere 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 El amor Nuestro Es así Muchas veces Es así Es circunstancial Es quincena Me quiere Me quiere Estoy bueno Me quiere Estoy panzón Tengo 30 Me quiere Tercera edad El amor Nuestro Es relativo Es circunstancial Es depende Voy a estrenar Un aflo Ahora es a Dios Dios Me amas Mi gran amor Perdura para siempre Dios Me amas Mi gran amor Perdura para siempre Dios Me amas Mi gran amor Perdura para siempre Dios Me amas Mi gran amor perdura para siempre, Dios me amas, mi gran amor perdura para siempre, Dios me amas, mi gran amor perdura para siempre, Dios me amas, ya te lo dije una vez, 10 veces, 26 veces, mi gran amor perdura para siempre, si quieres te lo digo un millón de veces más, mi gran amor perdura para siempre, Señor estoy flaco, mi gran amor perdura para siempre, Señor estoy gordo, mi gran amor perdura para siempre, Señor me saqué 100 de calificación mi gran amor perdura para siempre, Señor reprobé mi gran amor perdura para siempre Señor soy muy educado mi gran amor perdura para siempre Señor soy muy mal hablado, mi gran amor perdura para siempre es su, su gran amor cuando esa expectativa yo la bajo a mi esposa, a mis hijos a mis compañeros que gacho no me compares con Dios mi esposa su esposo su esposa que me ama que nos aman no son Dios entonces cuando empieza a fallar viene una frustración viene un trauma viene una enfermedad es, no es Dios el gran amor que perdura para siempre es de Dios es suyo no es mío entonces no se trata de bajar y de subir expectativas se trata de ubicar expectativas ubico las de respecto de los demás y ubico las de respecto de Dios y la elevo y la elevo y la subo y la subo y no voy a alcanzar a terminar porque si usted está esperando de parte mía ese amor ese amor no es mío es el de él el mío es temporal entonces ¿estamos entendiendo? muy bien llave número dos su gran amor llave número dos su gran amor es grande llave número uno su gran amor es suyo llave número dos su gran amor es grande el de Dios es grande el mío es chiquito qué tan grande es el amor de Dios le leo le leo usted después lo lee en su casa a la hora de preguntarle a Dios qué tamaño es el amor de Dios ahí le va romanos 8 37 sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor de ese tamaño es más es el amor de Dios hace muchos años había una canción que cantábamos en amistad o en algún lugar el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios el amor de Dios grande grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar más alto que él tan bajo que no puedo estar más bajo que él tan ancho que no para afuera de él grande es el amor de Dios cuando me saco cien Dios me ama y mi mamá también cuando repruebo Dios me ama mamá quien sabe Dios ama al hijo que está en casa el papá del pasaje del hijo perdido o encontrado Dios ama al hijo que está en casa y al que está fuera que se está gastando el dinero con prostitutas y borracho también lo ama yo quien sabe que va que tona Dios su gran amor es grande es inagotable el amor su gran amor no se acaba se acabó el del marido se acabó el de la esposa se acabó el de los amigos se acabó el del compadre y la comadre se acabó el de los hijos se acabó el de la madre y del padre su gran amor es tan grande que no nos lo vamos a acabar los siete mil millones de habitantes del mundo entero en toda la historia de la humanidad y de aquí hasta que no haya humanidad su gran amor es absoluto acá entre nosotros el amor más parecido al amor de Dios es el de los padres hacia los hijos es el más parecido pero hay papás que abandonan a sus hijos salmo 27 10 aunque mi madre y mi padre me abandonen el señor me recibirá en sus brazos el amor más sublime el de papá y mamá los hijos se ha acabado en alguien pues para esas personas aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado yo te recibiré en mis brazos su gran amor es grande incomprensiblemente grande tercera llave llave vamos avanzando rápido su gran amor no dura perdura para siempre su gran amor no dura perdura para siempre fíjese que durar es un verbo que se puede traducir en inglés to last terminar voltea hacia un lado hacia otro ve a mí ve a las luces ve al equipo de sonido ve a la pantalla pide aire todo esto va a durar ¿cuánto? maybe yo 20 años por ahí las bocinas los jóvenes el aire que respiramos un día no va a haber nada de esto se va a acabar todo esto dura y duramos el amor de Dios no dura el amor de Dios perdura y perdura también se puede traducir en inglés como to live on está vivo está viviendo vigente no termina perdura trasciende trasciende la duración en la boda de Paola y Martín ya sabe hasta que la muerte nos separe hasta cuánto puede durar el amor en un matrimonio hasta máximo 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 hasta que la muerte nos separe y dijeron los hombres gloria a Dios y yo una que otra mujer te voy a leer un pasaje un versículo de Eclesiastes Eclesiastes 9 5 respecto de los muertos mi mamá mi papá me amaron ¿sabe qué? ya no me aman ponga mucha atención gracias por su atención y puede escribir o anotar el versículo y leerlo bien en su casa Eclesiastes 9 5 porque los vivos saben que han de morir pero los muertos no saben nada ni esperan nada su memoria ha sido puesta en el olvido sus amores odios y pasiones llegaron a su fin y nunca más vuelven a tener nada que ver en lo que se hace en esta vida o sea que mi mamá ya no me ama si me amaba pero tampoco me odia o sea ya no está con el pendiente en el cielo de decir ay mijito siguiente calificación ay mijito like ay mijito the like me ama ni me odia lo más que puede durar nuestro amor hacia la persona que más amamos hacia la esposa esposa hijos es hasta que la muerte nos separe por eso por eso su gran amor no dura perdura Dios me ama Dios nos Dios nos amó desde antes que naciéramos Dios nos ama en este momento Dios nos va a amar mañana pasado mañana el día y después de que partamos de este mundo nos sigo nos sigue amando porque su gran amor perdura para siempre Él si me ha amado me ama y me amará por siempre y para siempre llave número 4 su gran amor se escribe con H hechos no son palabras de repente mi amor son solo palabras son solo whatsapp es un mensajito es cumpleaños y ya mira lo padre de la tecnología ahorita es que ni siquiera te tengo que comprar un pastel en pastero o en suspiros o en salomé ahora te lo mando por whatsapp y cuando abres el whatsapp salen las las llamitas de las velitas y todo de algún wifi que me robé por ahí de un de un cafénio llego al cafénio le robo no le robo aprovecho el wifi y mando el pastelito Juan Villa happy birthday y sale unos globitos wow que padre está muy padre pero el amor su gran amor se escribe con H de hechos salmos 136 al que hace grandes maravillas al que con inteligencia hizo los cielos expandió la tierra sobre las aguas estaba pensando en nosotros todo esto lo hizo antes de hacer al ser humano imagínese usted que hubiera hecho Adán y Eva y nada más es agua pobre no se le iban a acabar nadando toda la vida entonces dijo no, no, no qué friega les estoy por poner a Adán y Eva nadando toda la vida por eso mejor voy a poner tierrita para que puedan caminar imagínese usted yo nadando nadando ahí venimos a amistad nadando y nos bajamos así y nadando porque a Dios no se le ocurrió poner tierra y sabe por qué se le ocurrió poner tierra porque nos ama porque todo lo que hace el Padre lo hacen pensando en sus hijos y Dios el Padre perfecto con un gran amor que perdura para siempre hizo la tierra pensando en nosotros hizo el sol pensando en nosotros aquí en Hermosillo como que se le pasó un poquito la mano digo yo hizo en el día la luna imagínese la noche sin luna que tropezadero de gente hizo las estrellas las estrellas yo no le encuentro chiste no le encuentro gracia no sé para qué las hizo más o menos según yo he concluido es como que la decoración para que se vea bonito y que wow esa utilidad tienen para mí perdón pero pues qué padre que aparte de tener tierra de tener mar de tener árboles es muy práctico Dios pero también es estético y puso estrellas para alegrarnos la noche no me haga mucho caso son teorías mías dice que sacó a Egipto sacó a Israel de Egipto sabe que los israelitas no le pidieron a Dios que lo sacara pero son sus hijos es su pueblo y si mi hijo no me pide que lo saque yo voy y lo saco su gran amor se escribe con H de hechos todo lo que ha hecho Dios ha sido pensando en nosotros y número último y terminamos nos corresponde a nosotros perdón mi corazón no es bodega estuvo con B grandote B grandote porque esta llave su gran amor perdura para siempre son hechos de tal manera amó Dios al mundo que dio hechos a su único hijo para que ahora que todos los que estamos aquí creemos en él no nos perdamos sino que tengamos vida eterna yo lo recibo en mi corazón creo en mi corazón confieso con mi boca lo vivo lo disfruto me cae el 20 más ahora que su gran amor perdura para siempre que aunque mi madre y mi padre me abandonen él me recibe en sus brazos que aunque mis amigos me hayan mandado por un tubo él me ama para siempre que aunque mi marido mi esposa se haya acabado lo dejamos acabar como haya sido y fue su gran amor perdura para siempre y aquí lo tengo en mi corazón pero no es bodega ese amor es para repartir para compartir para ahora ahora con ese gran amor que perdura para siempre al grado de haber dado a su hijo ahora amar a mi esposa amar a mis hijos amar a mis amigos amar a mis compañeros está regalados está regalado está fácil con mi amor está canijo con su gran amor que recibo en mi corazón para compartir está más fácil su gran amor su gran amor perdura para siempre si gusta ponerse de pie si es tan amable unigénito de Dios el misterio de su gloria revelado en su amor cuán hermoso cuán hermoso su nombre es cuán hermoso su nombre es el nombre de Jesús mi rey cuán hermoso su nombre es nada se igual a Él cuán hermoso su nombre es no hay otro nombre vamos a levantar todos nuestros manos y cantarle un momentito más gracias el cielo por salvarme me viniste a rescatar tu transgresión mi transgresión tú perdonaste nada nos separa cuán hermoso su nombre es cuán hermoso su nombre es el nombre de Jesús mi rey cuán hermoso su nombre es nada se igual a Él cuán hermoso su nombre es no hay otro nombre es majestuoso su nombre es no hay otro nombre es no hay nadie igual no hay otro nombre es su amor es su amor lo que sostiene lo que sostiene mi vida no ganarás la muerte venciste el velo partiste la tumba vacía oh grabe está los cielos se claran tu gloria proclaman resucitarás resucitarás en majestad inigualdad inigualable hoy y por siempre reinarás tuyo es el reino tuyo es la gloria tuyo es el poder y autoridad poderoso su nombre es poderoso su nombre es en nombre de Jesús poderoso su nombre es poderoso su nombre es no hay otro nombre poderoso su nombre es no hay otro nombre Padre te amamos con todo nuestro ser por eso todos los que estamos aquí levantamos nuestras manos hacia ti diciéndote con todo nuestra voz y con todo nuestro corazón gracias por amarme díganle gracias por amarme de tal manera con ese gran amor que perdura para siempre querido amigo familia es probable casi seguro que desde tu niñez hasta ahorita haya sido abandonado despreciado dejado y olvidado por alguien importante o muy importante para ti su gran amor perdura para siempre Dios te amó te ama y te seguirá amando porque porque su gran amor no dura perdura para siempre ya se fue el amor de tu vida ya murió falleció su gran amor perdura para siempre ya no tengo los brazos de papá o de mamá o de mis amigos queridos de mi esposa aún de un hijo de una hija pero tengo los brazos de mi padre de Dios del todopoderoso del que me amó del que te amó de tal manera que no escatimó en dar a su hijo a su único hijo y verlo morir en la cruz por mí por ti por nosotros porque su gran amor perdura para siempre y precioso Rey de Reyes para ti es toda la gloria todo el honor toda nuestra gratitud y te entregamos nuestra vida completa en el precioso nombre de Jesús Amén 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 Gracias.